Con 171 medallas de oro por 61 de Venezuela, Colombia fue el campeón absoluto de los Juegos Bolivarianos por tercera ocasión consecutiva. La cuota antioqueña en el medallero nuevamente fue generosa. Nuestros deportistas contribuyeron con 65 medallas de oro para que nuestro país retuviera el título. Los antioqueños tuvieron una actuación dorada en Valledupar y su aporte fue notable en el título de la delegación colombiana. El 38% de las medallas de oro que ganó Colombia fue hogar de los nuestros. Siempre fue un semestre muy duro, entonces de ahí busqué la fuerza y a los que me han apoyado, Jason Rivas, Rosita, David Andrés, por ahí Tabárez. Los deportistas de Antioquia se hicieron sentir en cada una de las disciplinas deportivas de los Juegos Bolivarianos y brillaron en las competencias individuales y también de conjunto. Los de la tierra se alzaron con 65 de las 171 medallas que ganó el país en Valledupar. Llevo cinco participaciones en Juegos Bolivarianos, son cuatro oros, tres platas y dos bronces. Me voy feliz de mis últimos Juegos Bolivarianos, con mucha nostalgia de decir que este es mi ciclo olímpico. La nadadora Karen Durango y el gimnasta Andrés Martínez ganaron cinco medallas de oro cada uno y fueron los deportistas más destacados en el título de la delegación cafetera.